Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación, también a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen7. El tema de hoy es Misión y el título de la matutina de hoy es El Ángel de Ocúa, parte 1. Lucas 11, 9 nos dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. ¡Comencemos! Gran Espíritu, muéstrame cómo hacer que mi pueblo sea bueno. Una y otra vez, el jefe repetía esta oración, mientras en una remota región de la Guayana Británica, su aldea dormía y los animales nocturnos merodeaban. El jefe le rogaba al único Dios que conocía que le diera sabiduría para cambiar las vidas de las personas bajo su cuidado. Quería que se convirtieran en algo diferente a las demás tribus. Era un país inhóspito y poco desarrollado, peligroso. En la década de 1880, la gente vivía con miedo a los espíritus, aunque también les pedían ayuda. Era fácil asesinar a alguien, ya fuera de forma rápida con un dardo envenenado disparado por una cervatana o a través de un potente veneno elaborado a partir de insectos. Así de sencillo. Incluso, los que vivían en la capital consideraban la jungla como una trampa mortal. Un vasto territorio inexplorado de traicioneras caídas de agua, arenas moverizas, insectos, animales y gente salvaje. El gobierno no podía ofrecer protección a los visitantes que planeaban ir allí. Pero en lo profundo de la selva, el jefe continuaba orando, pidiendo ayuda para hacer que su tribu fuera buena y diferente a las demás tribus y para que tuvieran una vida mejor. Hasta un día en que mientras estaba en una reunión sucedió algo. Estaba en pie y de repente se quedó en silencio. Los hombres le hablaron, pero él no respondía. Sus ojos se pusieron en blanco y no respiraba ni movía un solo músculo. Estaba rígido como una estatua y cuando trataron de acostarlo en el suelo, no pudieron moverlo. Todos se asustaron. Algunos comenzaron a llorar. Otros pensaban que había muerto. Las horas pasaron. El sol salió. Y de un momento a otro, así como entró en trance, parpadeó y volvió a respirar con fuerza. ¡Papá! ¿Estás enfermo? Gritó su hijo de 10 años. No, Promo. No estoy enfermo. Pero he visto cosas maravillosas. Cuando la multitud se reunió a su alrededor, comenzó a describir las imágenes y a contarles sobre el lugar que había visto. Es un lugar brillante. Es un lugar hermoso, diferente a esta tierra. Dijo describiendo el cielo y la larga mesa donde los salvados comerán con Dios. No quería regresar. Continuará. Leamos una vez más el versículo. Lucas 11, 9 nos dice. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. El título de la matutina de hoy fue. El ángel de Okua, parte 1. Y el tema de hoy fue. Misión. ¿Te gustaría saber cómo continúa esta historia? No te pierdas la matutina de mañana. Comparte y bendice.